Para conocer los detalles ya más generales de esta feria, converso nuevamente con Omar Prado y de ahí ya pasar a las conclusiones de las perspectivas a corto o mediano plazo de la ciberseguridad en nuestra provincia y por supuesto en nuestro país. Gracias nuevamente. Bueno, el tema de ciberseguridad es bastante complejo y una de las cuestiones que tenemos previstas en esta segunda jornada precisamente es una feria, el día 26, que se va a celebrar en los alrededores de la Plaza de la Revolución, estamos hablando del Parque Carlos Manuel de Céspedes, donde va a participar todo el sistema empresarial del Ministerio de Comunicaciones y también apoyado por el sistema bancario que van a estar brindando servicio de todas estas cuestiones que se han hablado aquí de ciberseguridad, de instalación de transfer móvil, instalación de la plataforma en zona, la explicación, actualización de antivirus, comercialización y asesoría en todo el uso de las tecnologías y las buenas prácticas en estas plataformas. Por además van a participar también distintas empresas comercializadoras de productos, donde todo su comercio, toda su venta que se va a producir en ese lugar va a ser ejecutado a través de las plataformas electrónicas, dígase con el código QR, plataforma en zona o transfer móvil. Es decir, convocamos a toda la población a participar en la misma, los exhortamos a que no dejen de ir porque va a ser muy útil en todo esto que hay que hacer de la asesoría, vuelvo y repito, del conocimiento y la transmisión de conocimiento en el ámbito de la ciberseguridad y de las buenas prácticas de las tecnologías, de la información y las comunicaciones de forma general. La apertura va a ser oficialmente a las 9 de la mañana, reitero la fecha, domingo 26 del presente mes. Correcto. Háblenos entonces para ir cerrando ya el tema, Omar, acerca de las perspectivas que tiene la ciberseguridad en nuestra provincia, toda vez que todavía quedan muchas vulnerabilidades, lo hemos estado diciendo, y queda todavía mucha más percepción de riesgo por parte de nuestra población y las entidades estatales. Sí, como no. La perspectiva es bastante amplia e infinita, diría yo, en el ámbito de la ciberseguridad. Tenemos que todavía seguir transmitiendo cultura a la población de forma general. Tenemos que transmitir cultura en el ámbito jurídico que está establecido y se desconoce a veces por muchas cuestiones de su propia divulgación. Pero también tenemos que seguir transmitiendo la cultura de las buenas prácticas. Para ello, por supuesto, se continúan desarrollando aplicaciones con mayores fortalezas en estos cuatro principios que mencionaba anteriormente, refutabilidad, privacidad de la información, autentificación y demás de las informaciones. Estas aplicaciones de desarrollo muy fuertes en el ámbito empresarial, sobre todo, están siendo desarrolladas por CETI, aunque le esté haciendo marketing a CETI, es así. Y de SOH, dos empresas presentes en la provincia desarrolladora de aplicaciones de la gestión de procesos, dígase económicos y otros como tales. Los contables, sí. Los contables, con mucha fortaleza en el uso de la ciberseguridad. Y, por supuesto, también tenemos los otros ámbitos empresariales que también colaboran de una manera u otra en este quehacer. Estamos hablando de determinadas MIPIMES, que también se ven implicadas en el uso de las tecnologías y en el desarrollo de las aplicaciones tecnológicas que también están siendo desarrolladas en la provincia y a nivel del país. Es decir, el desarrollo y las perspectivas son bastante amplias, como decía ahorita, y a infinitas en esta cuestión. La ciberseguridad no es una cuestión de un día, de un momento absoluto. Es permanente, es dinámica. Hay que ir renovando en todos los ámbitos, digo, jurídicos, en el ámbito tecnológico, en el ámbito de las buenas prácticas, porque como mismo se va desarrollando la tecnología y vamos haciendo uso y dependencia de esta tecnología, se va desarrollando el quehacer delictivo de personas inescrupulosas que también están interconectadas a las mismas redes que estamos conectados a nosotros. ¿Cómo llamarles ciberdelitos? Los ciberdelitos, que es tipificado como tal en el Código Penal, a nivel nacional y a nivel internacional. Consejo final, entonces, para el pueblo gramense, que está ahora viéndonos en perspectivas, toda vez que sabemos que tenemos en nuestras manos una herramienta muy útil, que es el móvil con los datos de Internet, pero a la misma vez puede ser un arma de doble filo. Primera cuestión, intruirse, intruirse en las buenas prácticas, buscar información con las distintas entidades del Ministerio de Comunicaciones presente en la provincia, dígase de la Oficina de Seguridad para las Redes Informáticas, dígase de SOH, dígase de CETIGI, dígase TEXA, buscar información en la gestión de las buenas prácticas de forma general, estudiar, no dejarse llevar por las, como decíamos ahorita, por las cuestiones de la ingeniería social, que son muy amplias, cuando digo ingeniería social, abarca muchos quehaceres, como el pishing, como decía ahorita el compañero Eduardo, las cadenas de información que se publicitan, publicitar información personal innecesariamente en las redes, comunicar o transmitir información personal a personas desconocidas, es decir, de forma general, estudiar, actualizarse en las buenas prácticas, en las normas jurídicas, para no lamentar después verse involucrado en un proceso jurídico, en un momento penoso como tal, eso tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito social, natural, de las personas naturales, es el consejo que se le transmite a la población de Granma y por supuesto, tener presente siempre el uso seguro de las redes sociales y de todas las tecnologías de forma general. Muchas gracias Omar, también a Eduardo, a Iber, a Alier y también a Jordanka, que nos han acompañado gentilmente en esta tarde para debatir un tema que tiene muchas aristas y que nosotros somos los principales responsables de que se cumplan esas normas que ya están establecidas, pero en nuestras manos está la ciberseguridad también desde cualquier espacio. Gracias por la preferencia.